Ya se concluyó la primera etapa de embellecer postes en la ciudad de San Isidro de El General, que promueve la Comisión de Cultura de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón. Esta constituyó en pintar 12 postes de electricidad, cada uno con diferentes distintivos de cada uno de los 12 distritos que tiene el cantón. Los pintores a cargo eran vecinos también de los distritos que les correspondió. Más que felices, ¿verdad? Creo que todos los que intervenimos en esto, los patrocinadores y los muchachos en sí, pues estamos súper felices de haber terminado ya por fin la primera etapa, que bueno, para ellos ha significado y es algo importante, porque no solo los dan a conocer, inclusive gente que ha llegado a hablar con ellos, a pedir que quieren que les hagan trabajos, y eso era una de las finalidades de esto, ¿verdad? Que la gente los viera, darse a conocer. Entonces estamos felices y ahora a continuar, ¿verdad? Con las siguientes etapas, que hay ya varias con respecto a los postes que queremos ir encaminando. Para los artistas que participaron fue una gran experiencia, y además se sienten muy orgullosos de los trabajos que plasmaron, donde cada uno muestra un poquito de historia. Bueno, el poste está ubicado en la esquina de la Pizza Hut, traté de representar lo que fue el paisaje, un poco del paisaje, que se presenta en la zona, lo que es la montaña, árboles, el río, todo al respecto. ¿Qué les pareció la iniciativa? Ah, preciosa, hermosa. No solamente para embellecer al cantón, sino que también para que las personas puedan admirar el arte en el centro de Pérez Celedón. Este, representé, digamos, lo que hay en el lugar, en el distrito, caña, café y aves. Y por ahí pinté en Coyote, que hay, bueno, que por donde me pasan bastante. ¿Qué significó esta experiencia? Fue muy bonita, porque a la gente le gustó mucho y les encantó la iniciativa de pintar los postes, porque se ve muy bonito. ¿Y dónde está el suyo? Al frente de Pipe, la tienda, Pipe's Choc, creo que se llama. Bueno, un poquito de los artistas y un poquito de los distritos hay acá. Sí, digamos, queda algo de cada uno y representativo de cada distrito. Mi poste se encuentra en la esquina de Pizza Hut, justo al semáforo que va para la corte. Y para mí, bueno, para mí fue un honor pintar eso. A mí me encantó porque el representar mi distrito y desde el principio yo intenté encontrar elementos que la gente se sintiera identificada. Entonces pregunté mucho a las personas, a la gente que conoce aquí y ver que ellos fueran los que escogieran lo que se pintaba. Yo nada más llegaba y plasmaba lo que ellos decían. ¿Qué plasmó, Silvia? Ok, en eso está el santo, que bueno, que aunque ya no está con nosotros, siento que es un elemento que la gente se identificaba con él. Cuando pensaban acá, pensaban en el santo, está la catedral, por supuesto. Por supuesto, hay un poquito de fauna y de flora, unos animalitos ahí y por supuesto el café, que es algo que ha sido muy fundamental para aquí. Más que todo como Dey Pérez de León, verdad, es mucha naturaleza. Todos los postes en general van a ver rasgos muy parecidos, que es naturaleza, agricultura, particularidades, sí, como tal vez el de Platanares, las vistas que hay para la costa, algún personaje emblemático en el distrito, por ejemplo en el de... Como en el de Platanares que estaba don Abelardo Jiménez. Exacto, promotor en el distrito, persona muy importante y en el de la amistad tenemos la reserva indígena, también es una parte muy importante, el acueducto, son actividades propiamente del distrito. En la Comisión de Cultura hicieron un llamado a la población para que cuiden estas obras. Una de las cosas, acordémonos que esto es para embellecer, verdad, nada hacemos con hacer trabajos, estas obras de arte si la gente pues no lo cuida. Entonces pedirles, como dices, que por favor cuiden las obras, que tampoco ahí he visto en establecimientos que por ejemplo vienen y le ponen la basura a la par, o sea, no porque eso daña la pintura. Esto es un cuidado que hay que tener y cuidar las obras para que duren el mayor tiempo posible y que los visitantes, ya sea de aquí del cantón o de fuera del cantón, disfruten de estas obras de arte. Así que pedirles que por favor a cuidarlas y si ven dañando, pues informen, verdad, del daño que están haciendo. En la Cámara de Comercio hacen un llamado a los vecinos y comerciantes a que se sumen pintando más postes para continuar embelleciendo la ciudad y apoyar a los artistas locales. Además está trabajando con la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública con el fin de pintar 10 postes con estudiantes de los 10 circuitos educativos, una iniciativa que se espera concretar en el transcurso del año.